La vieja no va más y mientras llegan de Europa a pactar son los que ayer morían por luchar ahora van con socialismo renovado a gobernar un Chile liberal, abuela usted ya mandece a cambiar quedó atrás el odio nacional, un Chile nuevo con piedad global ejemplos al sur, el hombre empresarial cantando al fin, la franquita de vencer hasta morir por tener interés, abuela usted ya mandece a cambiar y ahora el pueblo que se sacó la chucha nos compra el negocio de un Chile ostentoso el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido la democracia eso es la democracia que duele el pasado la muerte y torturados el pueblo unido jamás será vencido correcto Gracias.